La Policía Nacional dará a conocer dos casos puntuales. Primero, la liberación de un ciudadano chileno que se encontraba secuestrado acá en Ecuador. Y el segundo caso, el compromiso de aproximadamente dos tonaladas de droga acá en la zona 8. Acá con las declaraciones se encuentra el señor coronel de Policía de Estado Mayor, Faori Montalvo Calderón, como armante de la zona 8. Lo acompañan el señor coronel Yuri Narváez, subdirector antidrogas. Y a la izquierda, señor coronel Darby Zango Pisa, jefe de la zona 8. Bienvenidos, licenciado. Muy buenos días. Por motivos de registro, soy el coronel Faori Montalvo, comandante de la zona 8, subrogante. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, toma conocimiento sobre un secuestro, el cual se desarrolló el día 29 de septiembre de 2022. Ya que por versiones de la señora María G., se conoce que su cónyuge, Luis T., de 31 años de edad, había salido de su domicilio en el sector de la urbanización Casa Laguna, aproximadamente a las 18 horas. Posterior de eso, pierde el contacto directamente con su esposa. Y posterior a las de 22 horas, empieza a recibir llamadas telefónicas por parte de los captores de este individuo, los mismos que le solicitaran una cantidad de 100 mil dólares americanos para su liberación. Con estos antecedentes, se activan inmediatamente los equipos de la DINASEB y la UNASE, e inician la gestión investigativa, que luego ingresan labores de búsqueda, permitiendo dar la ubicación y rescate de la víctima. La operación se desarrolla en el Cantón Durán, donde se obtuvo previamente información de relevancia en los participantes del hecho delictivo, específicamente en el sector del malecón Abel Hirbel, directamente en el Cantón Durán, donde se logra la neutralización y la aprehensión de un individuo, que participa directamente en el secuestro de este señor Luis T. Posterior de ello, se procede a la liberación de la víctima del secuestro de nombres Luis T. de nacionalidad chilena. Es necesario mencionar el nivel de violencia demostrado por los captores contra la víctima, ya que habían amputado dos dedos de la mano izquierda de su captor. Por lo que una vez liberado, fue trasladado inmediatamente a un centro de salud para que le den las principales acciones médicas. Las investigaciones continúan por parte de los investigadores para dar el paradeo de los demás causantes de este hecho. ¿Qué estaba diciendo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Se ha ido hablando acá, vino el paseo, vino la relación aquí? ¿Y si se confirma que es un oficial de la Marina o de la Fuerza Pública? Sí, efectivamente, él vino a radicarse en la ciudad de aquí de Guayaquil, compró un bien, aproximadamente, tuve una relación directamente, es casado con una señora, justamente aquí en la ciudad de Guayaquil, y pertenece a las Fuerzas Armadas del país de Chile, y eso es lo que podemos mencionar directamente. ¿Fue este resultado el 29 de septiembre, pero él vino muchísimo antes, o por días lo hubiera estado siguiendo? No podríamos manifestar eso, o sea, tiene ya un tiempo de permanencia de unos tres meses aproximadamente en el país, a lo cual ha hecho una inversión comprando un domicilio directamente aquí en este país, y posterior de eso se procede el secuestro. ¿Pero el 29 de septiembre fue el secuestro? No, no, noviembre, 29 de noviembre. ¿El señor tenía una actividad comercial o aquí? Efectivamente, como ustedes mencionan, él es un militar en servicio pasivo, el cual vino a invertir y a tener una nueva relación directamente aquí en el país. ¿Pero tenía negocio, un restaurante? No, no tenía ningún tipo de negocio ni restaurante. ¿Por qué se presume que fue el secuestro? Según manifiestan y siguen las investigaciones, se puede decir que como tuvo una inversión directamente de la compra de su vivienda, presumimos que tuvo una situación, algún tipo de acercamiento con algún tipo de individuo el cual pensaba o piensa que tenía una posición económica elevada, razón por la cual podrían realizar o tener beneficios de este secuestro. ¿Cuántas personas se han involucrado en el secuestro? Las investigaciones continúan, pero a la vez, en el momento, solo tenemos un detenido. ¿Esta es de mayor edad, ansiedad, 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 ansiedad? El aprendido es de nombres Jonathan Javier O.M., de 30 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien no tiene ningún tipo de antecedentes. Como indicio se encontró en el lugar de los hechos un equipo telefónico celular y varios documentos. La Policía Nacional reafirma los compromisos de lucha contra el crimen organizado a fin de devolver la calma a nuestra ciudadanía. O sea, justamente en ese sector se procedió a la detención de este individuo. Posterior de que proceden a la detención las unidades de antisecuestros y extorsiones, los captores se asustan y liberan a la persona secuestrada. Es por eso, exactamente, en el mismo sector, liberan a la persona secuestrada, razón por la cual toman contacto directamente personal de la unidad de antisecuestros y proceden a llevarla al hospital directamente a los primeros auxilios. ¿Y la novedad que hubo en la organización de la Río, que no está relacionada con este caso, o estaba en el contrario de nuestra organización? No, no tenemos relación directamente con ese evento. No le podría decir ninguna situación, ya que se encuentra interno en una clínica de salud. Noviembre, sí, 29 de noviembre. Como le manifestaron anteriormente, él se encontraba en su domicilio a las 18 horas, sale con su mascota a la parte exterior de su domicilio y de ahí pierde contacto directamente con su esposa, quien, posterior a las 22 horas, 24 horas, exactamente a las 12 de la noche, empieza a recibir ya unos mensajes y llamadas por medio de WhatsApp, en el cual le manifiestan que su esposo se encuentra secuestrado. Y ahí es que ella toma contacto con la policía directamente con la idea de antisecuestros y se procede a la investigación. ¿Cuándo llevaba Chile y venía acá? Aproximadamente unos tres meses. ¿No pagaron nada? ¿No deberían pagar la familia? No, por aquí, supuestamente lo que manifiestan aquí en la policía, la policía de Ecuador nunca se pagó ningún tipo de transacción, pero según versiones de las familiares de la persona chilena, manifiestan que habían hecho un depósito de aproximadamente unos 2 mil dólares, directamente desde Chile a la cuenta de estos individuos. Bien, con esto finalizamos este tema, pasamos al siguiente tema, que es el decomiso de la droga. El paréntesis, está dando la palabra a un coronel que... Buenos días con todos, para efectos de registro, soy el coronel de Policía de Estado Mayor, Yuri Fidel Narváez Mesa, Subdirector Nacional de Investigación Antidrogas. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, da a conocer a la ciudadanía la operación denominada Resurgir Número 732. A través de las unidades especializadas de esta dirección, que trabajan específicamente en los puertos marítimos, esto es la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, y la Unidad Nacional Canina, pues se procede a la verificación de un contenedor que ingresa a Puerto Marítimo con la finalidad de ser exportado hacia Suecia. Al interior de este contenedor, como producto de exportación, se encontraban banano. Específicamente, al realizar el control y el registro de este contenedor, al aperturar las puertas, pues se procede a identificar de que los sellos estaban adulterados. En ese momento, pues y con la ayuda del CAN detector de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se da una señal positiva y al interior del mismo se encuentran alrededor de 37 bultos. Estos 37 bultos albergaban a 2.218 paquetes tipo rectangular con una sustancia blanquecina que sometida a la prueba de campo posterior nos dio un positivo para cocaína. Ahora, es sumamente importante recalcar que dentro de la operación se procedió a la aprehensión en delito flagrante de la persona que estaba como representante del exportador. De igual manera, a través de la unidad de investigación de puertos se realizó la trazabilidad del contenedor a fin de determinar cuál fue su trayecto desde la finca o desde la planta hasta su ingreso al puerto. Para esto, se pudo verificar que este contenedor tuvo una para inusual en el peaje del PAN alrededor de 25 o 30 minutos. Eso nos hace presumir de que posiblemente en este lugar el contenedor fue contaminado. Es así que se procede a la identificación del conductor del vehículo que es el representante del exportador, no registra antecedentes, y el señor A.S. Herrera Franco, quien es el conductor del vehículo. En total, fueron aprendidos 2.204.692 gramos de clorhidrato de cocaína que, transformado a dosis, representan alrededor de 22 millones de dosis retiradas del consumo internacional. De igual manera, se ha afectado a la economía criminal de estas organizaciones con alrededor de 123 millones de dólares, que sería el costo de todo el cargamento puesto en su lugar de destino en el país de Suecia. De igual manera, pues, es benestrés recalcar que la Policía Nacional, a través de sus unidades, de los diferentes ejes de investigativo, inteligencia y preventivo, a la fecha, tiene un total de 180 toneladas de droga aprendidas. Se han desarticulado 176 organizaciones dedicadas tanto al tráfico internacional como al tráfico para el consumo interno, con alrededor de 11.761 personas detenidas mediante acciones flagrantes y con las correspondientes órdenes de detención para fines investigativos. Con estas actividades, pues, la Policía Nacional informa una de las actividades de inflagancia realizadas en los puertos marítimos del Ecuador. ¿Bien? No, yo tenía una pregunta. En realidad, este... Bueno, le quería hacer una pregunta relacionada, pero no sobre el tema específico. Por ejemplo, ustedes en mi marca también le comenzaron con el cargamento y las personas que tienen que salir de libertad. Yo quería esta información y de repente hay mucha gente que aún facturándolas con drogas salen de libertad. O sea, ¿ustedes han trabajado en ese sentido? ¿Qué le parece de que aún facturadas con drogas se han liberado? ¿Con medidas sustentivas? Bueno, las acciones de Policía Nacional, dentro de una investigación, permiten identificar el ilícito y reunir todos los elementos de convicción que nos permitan determinar que el cometimiento de ese delito está siendo realizado por ciertas personas. Al actuar en flagrancia, lógicamente nosotros lo que hacemos es proceder a la aprehensión de la persona con el objeto mediante el cual se procede a determinar un delito. En este caso, son las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y por ley, nosotros lo que hacemos es poner a órdenes de la autoridad competente. Ahora, si bien es cierto, dentro de todas las acciones que previamente se realizan en flagrancia, pues la autoridad competente, en este caso el juez de turno de garantías penales de la jurisdicción correspondiente, tiene la potestad para poder determinar, de acuerdo a las acciones que se presenten en determinado caso, y determinar si es que la persona puede o no ser objeto de una prisión preventiva o en su momento ser objeto de alguna de las medidas sustitutivas en razón de lo que presente la defensa técnica de la persona que en ese momento es aprendida. Es decir, nuestro trabajo termina, no termina. En el momento de la flagrancia, concluye al momento de presentarle ante la autoridad competente quien es quien determina las medidas correspondientes para las personas privadas de la libertad. ¿Ustedes con el departamento político que tiene la policía no hacen algún alcance, porque son detenidos con drogas, que habrán, o casi se ha hablado de drogarina, y luego son detenidos. Bueno, hay que determinar y hay que diferenciar dos cosas, que si bien es cierto, muchas veces las personas por diferentes arraigos presentadas por la defensa técnica no necesariamente son objeto de la prisión preventiva. Eso no quiere decir que no son procesados dentro de una instrucción fiscal. Muy diferente sería de que lleguemos a una audiencia de formulación de cargos por flagrancia y el juez no califique la flagrancia o mande en libertad a aquellas personas. Pues en ese caso sí reunimos todos los elementos que nos permitieron realizar el trabajo investigativo y poner en conocimiento de la Oficina de Transparencia de la Judicatura para que se determine el accionar tanto del juez de garantías como de la parte fiscal. Bien, con esto finalizamos. Esta es una pregunta puntual para el coronel Favar y es sobre, digamos, el hecho violento que ocurrió en el Guadalupe hoy en la mañana como agente policial. ¿Qué se sabe al respecto? ¿De su semana? Es que, pero solo escogieron los compañeros de Coviz. Sí, de esa también tenemos el video, porque hay que en el lugar de... ¿La declaración? No, el Coviz o... ¿Qué nos da todo? Sí, miren, 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 ¿qué es la explosión en el sur? Explosión. En el sur hubo un evento en el cual existen dos personas fallecidas, pero no es una explosión, justamente se trata de un evento en el cual ellos se encontraban libando, justamente se encuentran con otro individuo el cual les invita a su domicilio. En el momento que él está sacando los de pronto, los equipos de sonidos de su domicilio para empezar a alivar en las aceras, se puede mencionar, pasa una motocicleta la cual realiza varias detonaciones, producto del cual existen dos personas fallecidas y una persona herida. ¿En qué parte del sur hubo eso? ¿En Pedregal? Justamente en Pedregal. ¿El tema del policía policial está pasando el video? ¿Puede que se entrega, por favor, por favor, del policía, de alguna vez esta mañana, para los que no tengan... ¿Tienen los datos ahí? Pásame mi celular. Eso fue esto, eso fue en el... Eso en el Pedregal es otra situación, supuestamente según manifiesta el señor jefe de control, que se encontraba en la amanecida, se trata de una... la vulgarmente decida una camareta o un juego de pirotecnia que fue lanzado en el lugar y producto de eso se escuchó y la gente se alarmó en ese momento, más no existía ningún tipo de atentado o algún tipo de herido o daños materiales en el lugar. Ya, por eso... ¿Tú, usted? ¿Sí? Ojo, nosotros entendemos que no hemos avisado por tiempo de... Así es. Ya vamos a verificar la situación, a ver cuál es la situación efectivamente de ese sector para verificar. Ya en este momento vamos a verificar esa situación y podemos informarnos. Gracias.